¡Buenas noches! Bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión, análisis y entrevistas que tenemos todos los martes y miércoles a las 9 de la noche por Telemedellín. Y estamos en agosto, en agosto el tema indiscutiblemente Feria de Flores y el despide de los silleteros, patrimonio histórico que tenemos en nuestra ciudad es el 12 de agosto y para ello tenemos un invitado muy especial, uno de los silleteros más reconocidos, ganador de muchísimos, muchísimos premios. Vamos a conocerlo gracias a la música de Caneca. Hola Marcela, un saludo a usted y a todos los televidentes, qué bueno volverla a ver aquí a mi lado, me hacía mucha falta. Hasta con Carriel. Claro, eso está muy bien. Tenemos un invitado que es muy ducho en la materia y estamos aprovechando que ya va a empezar la feria. Es Martina Teortúa, bienvenido hoy a su casa, cuando pasa un silletero es Antioquia la que pasa. Martina Teortúa, bienvenido, muy buenas noches, este es Punto de Giro y ya. Ya huele feliz. Ya huele, ¿cómo serás vos Marcela? También, todos. Qué rico huele acá. Muchas gracias por la invitación, dijeron al principio del programa que era con alegría. Ustedes esas palabras y me van a poner a llorar de una vez. Qué tan lindo. Pero bueno, esa es la emoción que sentimos todos los silleteros, todos los cafecesos de Santa Elena en esta época, porque respiramos a flor de piel todo lo que tenga que ver con flores y eso nos emociona. Y lo importante es que nos emocionemos y también transmitamos esa emoción a todos los antioqueños. Martín, cuando uno habla de agosto, empieza agosto, para uno empieza feria de flores y empieza a cuadrar la agenda. Bueno, vamos a hacer esta actividad, vamos a ir a Santa Elena, vamos a visitar las fondas, vamos a estar pendientes del desfile de autos clásicos antiguos, en fin. Pero para ustedes es la carga de un trabajo que vienen haciendo después de muchos meses y esta es la recta final. ¿Cómo está esta última semana en la vida de Martín? Digamos que es una carga de trabajo, pero a la vez es una carga liviana. Bueno, hablábamos esta semana con algunos silleteros que la Feria de las Flores a los campesinos y a nosotros los silleteros se nos convierte en el proyecto de vida. Respiramos ese proyecto de vida por encima de nuestra profesionalización, por encima de un carro, por encima de los estudios, por encima de una casa casi, que ese es el proyecto de vida. Las familias se unen, no en diciembre, se unen en agosto. Entonces se nos vierve casi que la alegría, aunque es mucho trabajo, pero se nos vuelve como ese proyecto de vida que es alcanzable, ganarnos un premio, desfilar, que la gente se emocione con nosotros. Es nuestro gran proyecto de vida, se vuelve la carga más liviana que podemos tener en el resto de nuestras vidas. Es que en la Feria de las Flores es como adelantar el diciembre, ¿cierto? La música, el colorido, toda la gente contenta. Pero bueno, Martín, es normal que los jóvenes, pues ahora con tanto acceso a la tecnología, Santa Elena, para los que no conocen, es un corregimiento de Medellín, no es un municipio, es parte de Medellín, es el patio, la parte con hierba y flores de Medellín. Pero como un joven de 34 años que tiene Martín, como dice, voy a conservar esta tradición de mis abuelos, de mis padres, voy a seguir con esto y no digamos un tatuador, un rockstar, un... O salga y se vaya. Sí. Yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeñito, mi papá hacía silletas. Yo no le decía que le ayudaba, no, yo sí le ayudaba, pero le dañaba la mitad de la silleta. Y me acuerdo que él nunca me decía nada, nunca en la vida. Y eso sí, mi mamá, le dañase la silleta, papá, déjelo tranquilo, déjelo tranquilo. Y me transmitió eso. Cuando se venía para Medellín, le hacía la pataleta que me tenía que traer y me traía. Y a partir de ahí comencé como a coger el amor, el cariño. ¿Cuándo se venía para el desfile? Para el desfile silletero. Y me traía y los organizadores. Y cargando la silleta y vos cárgueme a mí también, papá. Y cárgueme a mí. Entonces mi mamá cogía ya la pataleta, una silleta y capurada, me la empacaba y arranque. Y de ahí le cogí el amor impresionante a ese tema y desde ahí estoy ya con el tema del desfile de silleteros y con los silleteros. Sin embargo, mi papá decía, estudie ciencias agropecuarias, estudie algo sobre el agro. No, me gustaban las silletas, pero quería otro tema y empecé a buscar como algo que tuviera relación, porque es verdad, buscar otra relación con la cultura silletera. Y me metí al tema de la investigación cultural, gestor cultural. Cuando apareció la comunicación social, dije, este es el asocio. Y empecé por ahí a meterme, a meterme. Y creo que tengo dos perfiles que estoy feliz y que me hacen que cada día desarrolle mi proyecto de vida. Precisamente la parte profesional, además de esta labor tan linda y este oficio tan lindo de silletero, en la vida de Martín está en este momento en qué? Soy comunicador social, trabajo con la empresa de desarrollo urbano de la Alcaldía de Medellín en proyectos de infraestructura, proyectos de bienestar animal, en el acompañamiento comunicacional. Y esa es mi función, la comparto obviamente con el tema de la cultura silletera, trabajando mucho con procesos de cultura, pero también en mi ejercicio profesional. Me encantan, esos dos ejercicios son los que yo realmente llevo en el alma. De hecho, yo respiro silletas, en el tema comunicacional también lo aporto mucho. Digamos que, entre comillas, tengo una gran ventaja porque yo analizo todo el contexto social para llevarlo a una silleta. De hecho, por eso mis silletas se caracterizan tan sociales porque en mi ejercicio comunicacional siempre... Yo veo algo, eso es una silleta. Yo veo un árbol, eso es una silleta. Yo veo abadena, es una silleta. O sea, tú me lo imagino una silleta y comienzo a construir todo ese proceso. Y entonces, del trabajo sale para Santa Elena. Y del trabajo arranco para Santa Elena, empiezo a las 5 de la mañana mi rutina, me vengo para el trabajo, eso es mi profesión, y en esta época arranco a las 5 de la tarde y lo voy hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, porque es muy encarretado. Cuando uno ve que la silleta... Ya vamos a llorar de la emoción. ¡Ay, lindo! Cuando uno ve que la silleta va cogiendo forma, se emociona aún, entonces no siente el cansancio. Duermo una horita y arranco. Y es durante 15 días que tengo ese proceso, más o menos 20 días. Perdón, Caneca, antes de que se me pase esta pregunta. No, tenemos una hora completa para llorar. Cuando decimos que va cogiendo forma es el diseño, porque realmente el armado de la silleta es al final, por las flores. Entonces, ¿qué es lo que coge forma? Bueno, lo que pasa es que en las categorías que nosotros hablemos para los televidentes, tenemos las 5 categorías, que sabemos que es la tradicional, la emblemática, la comercial, la artística y la emblemática, que ahí fue donde ganamos mi papá el año pasado, ellos nos encontramos, que es un sueño muy bonito. Y la monumental. Y la monumental. Entonces, lo que es la monumental y la tradicional, digamos que el concepto se maneja varios días, pero la aplicación de la silleta es un día o dos días antes porque las flores se pueden marchitar, porque son flor con tallos o flor clavada. En cambio, la comercial, la emblemática y la artística son procesos que requieren de un diseño, ¿cierto? Es la conceptualización de un diseño que uno lo hace 3 meses o 4 meses antes, ¿cierto? O durante todo el año algunos que vinimos pensando. La elaboración de la idea como tal, que es moldear el cartón, moldear las figuras, que así te quede el pajarito, que así te quede la muñeca, que así te quede el mapa. ¿Eso es a lo que se dedican hasta las 3 de la mañana todos estos días? Por eso nos dedicamos 25 días antes para que quede armado. Y luego, como es el pegado de la flor y es tan lento y tiene que tener un proceso poco a poco, entonces vas pegando una flor que te dura 25 días, que sería la Stasi, una flor que te dura 20 días, que sería la Siempreviva. Y así cada día vas trabajando y el último día das el retoque final a la silleta emblemática, artística y comercial. Y eso es lo que yo le llamo, le doy forma. Entonces el pajarito tiene el azul, mañana lo voy al amarillo, entonces ya empieza a dar forma porque ya se me está viendo de una manera bonita y ahí es donde empieza uno a emocionarse. Entonces ahí ya va a llorar. Entonces ahí empieza como a darle forma y es donde uno como que se entretiene y por eso digamos que uno trabaja 25 meses continuos en ese proceso. Bueno, y por ejemplo, en los desfiles anteriores pues había unas categorías ya establecidas, ¿cierto? Pero con el paso del tiempo digamos que hay una nueva categoría que es la artística. Que fue el año pasado, en el desfile 60. ¿Ese en qué consiste? Porque por ejemplo yo también me estoy enterando y vos fuiste el primer ganador. Es que es un proceso muy bonito y eso sí creo que la Corporación de Silleteros y la Alcaldía de Medellín Cultura Ciudadana tuvieron muy bien que ver en ese proceso. Porque digamos que en esa época, hablando de la tecnología y hablando del tema de las costumbres y tradiciones, digamos que se encontraron esas generaciones. Ahorita hablamos de las generaciones, la primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación de silleteros. Entonces los primeros digamos que tenían una metodología de trabajo que eran las silletas tradicionales, la tradicional, la emblemática, colorido. Y llegó la tercera y cuarta generación revolucionando con silletas, aunque la categoría en relieve la creó un señor ancestral. Pero de ahí los jóvenes les pareció eso magnífico y empezaron a hacer figuras en 3D, en movimiento, en una cosa, en la otra. Y empezaron a combinar esos saberes, el del ancestral y el de nosotros que empezamos como a innovar. Entonces resulta que algunos silleteros tradicionales dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Estos jóvenes nos están arrollando con la categoría artística, tenemos que ir a la vanguardia de ellos. Pero también se va a perder lo tradicional. Entonces la corporación dijo, no, muy sencillo, creemos una nueva categoría. La emblemática que son los de nuestros silleteros ancestrales, que conservan el color, que se siga. Y viene la artística para que los que quieran estar ahí también participen. Y ahí fue donde se creó la silleta artística que se separó de la emblemática. Entonces creó la emblemática que es totalmente plana, figuras pero con plana. Y viene la artística que es volar la creatividad. Hubo como un inconveniente cuando las emblemáticas empezaron a tener tantos motores, tantas cosas. Entonces hicieron esa división y obviamente se conservó como esas dos formas de trabajar, que son muy respetuosas y que son muy bonitas. ¿Vos haces parte de los silleteros 4G? Digámoslo más o menos. ¿Qué motivo tuvo la silleta artística con la que ganaste en 2017? Hay una historia muy bonita, mi papá siempre fue ganador en mucha época con Guillermo Ramírez, un silletero que era mi ídolo en esa época. Era el competidor, mi papá era de los silleteros, pero el competidor era mi ídolo. Mi papá no le conté porque me cascaba. Pero ya lo está sabiendo en este momento. Pero ya lo sabe, y Chemo lo sabe. Y me le pegaba a Chemo, me le escondía una historia muy bonita, me le volé a mi papá a dejarlo hacer la silleta. Y me le voy con Gustavo Londoño a poner Chemo, porque para mí era el mago de la silleta emblemática. Pero él, como era tan bueno, Chemo se escondía por allá en su sala a hacer la silleta. Y yo me acuerdo que fui una de las mamás de doña Emilia y me dio con esa cara como de los ojos encharcados. Como, mi hijo, usted qué quiere, yo es que quiero ver a la silleta Chemo y como que no me vas a entrar al último, entre pues. Y me le pegué a Chemo toda esa noche y mi papá me al otro día me pegó un regaño porque me le quedó donde Chemo viéndose la silleta. Y no le ayudé a él, pero él aprendí. Entonces la historia es bonita es que mi papá era... ¿Y Chemo todavía vive? Guillermo Ramírez, sí, claro. Pero Chemo tiene que ser muy bueno también haciendo silletas, ya antes de que nos conté la historia. Porque si Martín lo admiraba y el papá de Martín ha ganado 25 veces de 37 que ha participado. O sea, ¿cómo es de bueno el papá de Martín? Entonces, ¿cómo será de bueno ese Chemo? Era muy bueno, era de nuestros hijos, era una cosa impresionante. O sea, cuando habla de era es porque ya no volvió a participar. No, sí participa, pero inclusive el año pasado él estuvo conmigo compitiendo por el primer lugar. Entonces yo le contaba la historia y me decía, vea cómo es la vida, yo quiero aprender de usted y tal, entonces es muy bonita como la historia. Entonces para culminar la historia, la artística, entonces mi papá cuando se creó era ganador con Chemo en esa categoría. Entonces mi papá empezaba con cosas en la emblemática, ya no le daba pues por el peso, las artísticas son más pesadas, sino más creación. Entonces se pasó a lo monumental. Cuando crearon la emblemática, mi papá inmediatamente sabía y migró a la emblemática. Entonces ahí fue donde se ganó el primer puesto el año pasado conmigo. Y yo participé en la artística porque tenía pues como ese proceso desde hace mucho tiempo y bueno, gracias a Dios teníamos la meta de los dos ser ganadores y se nos cumplió esa meta. ¿Con qué ganaste en la artística? El año pasado fue la historia, eran los 60 años, el desfile de silleteros, hice una casa campesina, construyendo la silleta como tal, una casa real. La silleta mía era una, la silleta era una casa, no es el mismo fondo y no, era una casa la silleta y el mensaje era 60 años, floreciendo valores en familia. Y ahí pues digamos que se ganó el primer puesto. Bueno, y la categoría digamos que en estos momentos la están acogiendo solamente usted los jóvenes o digamos también el tradicional, dice hombre yo quiero migrar de una... Hay silleteros tradicionales, inclusive repito, el que se creó la silleta artística en su momento que era emblemática fue Jaime Tebor, tuvo un silletero que ha ganado absolutos y se ha cansado de ganar junto con mi papá y la creó. Y ahí nosotros empezamos como a darle forma, pero hay muchos silleteros tradicionales que están con nosotros en esa categoría. Martín, cuando va a empezar el desfile, ustedes cuando ya van a empezar a desfilar saben quiénes son los ganadores, eso es bueno para el que gana, pero de pronto para el que tenía la ilusión de ganar o estuvo a punto, si es bien desfilar así, yo todavía tenía como esa intriga. Eso tiene un momento muy simbólico, lo que pasa es que el silletero está creado de la manera muy simbólica, muy cultural, ¿qué pasa? Primero, son la unidad familiar que hay en el territorio para la construcción de una silleta, la silleta no es del silletero, es de ese núcleo familiar, ¿cierto? Y ahí hay unas emociones encontradas. Bajas al desfile, hay unos niños que son los 30 niños y los 50 juniors, que componen 80, de los 12 a los 18 años, porque antes no había esa generación, a los 12 años vos podías desfilar, ¿cierto? Y era rifado, pero después de los 12 a los 18 se perdió esa generación y yo no pude desfilar, porque no tenía esa continuidad, porque no había esa categoría, se creó la junior. Entonces, ¿qué pasa con esos 80? Bajan al desfile de silleteros, como bajamos todas las categorías, la comercial, la emblemática y todas. Se dividen en cada categoría y empieza el jurado calificador a generar unos filtros. Las mejores sacan las 10, que es lo que llamamos el famoso corral. ¿Por qué sucede eso? Porque el ganador del primero, el ganador absoluto, son los primeros que lideran el desfile. Y detrás van los niños, pues han visto que detrás del absoluto van los niños, en simbolismo de que siguen la capacidad, la creatividad, la berraquera de ese silleteros ganador. Entonces, por eso recobra tanto simbolismo. Y además, sí, es triste, es triste, porque la carga se le llena cuando uno tiene un reconocimiento. Pero realmente nos amamos tanto el desfile que se nos convierte ya en un proyecto de vida independiente que no ganemos, pues participar y ver el colorido, ver la alegría de la gente, eso es el premio para nosotros. Martín, hay un cupo establecido, digamos, por categoría, por decir algo que uno diga, bueno, para la emblemática son 40, para la artística son 22. O que no todo el mundo diga, ah, no, hicimos todos monumentales o hicimos todos comerciales. La intención es que el silletero tenga la capacidad de elaborar todas las categorías, pero también depende de la emoción y la capacidad de cada quien. O sea, puede ser la tradicional, pero puede que mi arte esté en la artística. Hay unos topes, pero, por ejemplo, en la silleta tradicional es donde más hay silleteros, porque le tienen mucho afecto y mucho cariño a esa silleta que inició el desfile de silletero. Nuestros abuelos quieren todavía esa silleta, entonces son las que más tienen como 200 silletas. Y la intención se ha hecho una campaña como que pasen a otros procesos, pero no, han querido estar ahí. Y, obviamente, es lógico que ellos quieran estar en ese proceso tan importante para ellos que es conservar esa silleta tradicional y por eso es donde hay más silleteros. Y las nuevas generaciones comienzan como a sumergirse en esas, en la emblemática, en la monumental, en la artística. Martín, Ate Hortúa, Grajales, Londoño, uno a veces, cuando está entrevistando a un silletero, sabe que le dice el nombre y que con cualquier combinación de apellidos le va a dar, porque todos tienen los mismos apellidos de alguna forma. Sí, él es Londoño en segundo y por allá debe tener un Grajales, otra vez un Londoño. Ate Hortúa. No es un círculo muy cerrado, es decir, una de las hijas se casa con un inglés de apellido Gordon y el Mr. Gordon quiere desfilar el otro año. ¿Puede? ¿Por qué se necesita? Le cuento una historia, una pequeña historia, una pequeña historia para que mire, y es igual, cuando hacen la rifa, la selección de los niños van y visitan los cultivos de flores, porque hay un requisito de que la familia tenga su cultivo de flores para que el niño pueda participar en el sorteo de los que van a desfilar a Medellín, que son 30 y 50. Pero hijos ya de ellos. De eso, entonces cuando empiezan, por allá había un de apellido varón, varón, no, no, usted nos desantrena, pero ¿cómo así que varón? Y el niño llamaron a la familia, le dijeron si es varón, si fue de quién, porque varón en Santa Elena no hay, no existe. En Santa Elena no hay varones, ojo, pues ese es el apellido, pues, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó cuando estaba concursando de apellido, yo sabía que era apellido Londoño, pero no sabía que el papá, pues, cuando Francisco Quintero ganó el año, pasó el segundo, pues, yo, Francisco Quintero, ¿y usted quién es? Cuando era, se hace muy raro, pues, unos apellidos que salgan del esquema, pero todavía en Santa Elena están apareciendo, digamos que los apellidos a combinación, pero sí, mi papá me hizo hincapié, Grajales, Londoño, hasta Zapata y en Santa Elena muchos, pues, que también son muy reconocidos en el tema silleteros. Sí, pero realmente se trata de conservar la tradición y que estén, y realmente son los que llevan ese cariño y ese amor, pues, por toda la tradición. El realizador de este año es Kevin Trump, ateortúa, viene de la vereda, barro blanco, imagínese, por ejemplo, ¿ah? Y puede suceder normalmente. Sí, claro, por supuesto. ¿Este año en qué categoría vas a participar? Artística. Artística. Por ahí ya nos vamos a ir. Sí, por ahí nos vamos, yo empecé en la Monumental, donde gané varios premios, y creo que al principio me fue muy bien, pero yo dije, yo quiero a un Jaime ateortúa y compartir con Guillermo, con Chemo, yo siempre me soñaba, y le dije, no, papá, yo me voy, porque mi papá me decía, haga esto, haga esto, y le dije, no, papá, pena con usted, pero yo me voy para la emblemática, y empecé, pues, allá a trabajar en ese asunto, y sigo con la artística, me gusta mucho, además, porque es una terapia para mi vida, se convierte, vuelve, repito, en mi proyecto de vida, y ahí estaré, mucho tiempo. ¿Y de tu familia, quiénes más van a participar, y en qué categorías, que vos digas, bueno, yo sé que una prima mía va con tal categoría? Este año, aprovechando a Sebastián Vázquez, que es mi sobrino, va a participar a los 18 años, Vázquez Ateortúa, va a reemplazar a la mamá, que ojalá se mejore, que ya, que mi hermano ojalá tenga una mejoría. Pronta recuperación, ¿cómo se llama ella? Laura Teortúa. Laura, pronta recuperación. Un abrazo desde aquí. Y lo bonito es que le va a agregar ese beneficio a Sebastián, que está feliz, asustado. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Sebastián tiene 18 añitos. ¿Y es la primera vez que desfila? Es la primera vez que desfila. Ah, y tengámoslo por aquí para cuando pase en el domicilio. Uno le ve la alegría, pero también como el sustico, como que, pero con un amor. Y mis primos, mis tíos también vienen. ¿Tus papás van a participar? Mis papás también, claro que están ahí. Entonces, en la casa, bueno, Martín vive en Santa Helena, pero no con los papás, vive en otra parte. En otra parte. Ustedes pasan y dicen, bueno, ¿cómo vas con tu silleta? ¿Se ayudan? ¿Se respetan? ¿Cómo es ese trabajo? Abajo subimos unas reuniones en la familia, tíos y papás y hermanos, para empezar a mirar los diseños, ¿cierto? Con el consejo silletero, pues mejor dicho. Exactamente, entonces los mismos los dos se reúnen allá en su familia, por eso te decía que no se reúnen en diciembre, sino que en agosto, en un chocolate, en un agonetico. Bueno, esto es lo que vamos a hacer. Que no invita a no, invita a eso. Si eso es de puertas abiertas. Hay que invitarme a una tablita allá. Vamos a hacer esto, que se piensan, me gusta este, me gusta este, cambiemos este, no, a mí me cae y empezamos. Entonces, ya los diseños de la familia, te lo tuve, ya los tenemos listos, ya los estamos trabajando. Los sacamos todos en consenso. Y eso es secreto, ¿cierto? Y eso es un simbolismo, un secreto que tenemos ahí hasta el momento. Martín, a ver, en todas las familias hay de todo, ¿cierto? Y eso es el negocio, pues esa es la empresa de ustedes, o sea, de lo que viven o como trabajan, en fin. No hay de pronto a veces envidia, problemas, es que ustedes siempre se recargan más para los de Luis. Ustedes nos están ayudando más a este lado porque es un primo más querido. O sea, realmente no es muy difícil manejar ese tema porque debe haber de todo. En la familia hay algo muy bacano. Eso no ha sucedido. Nosotros hicimos una salida como armoniosa y obviamente todo se recarga de mi papá porque es el referente. Todo esto le ayudan a mi papá o de mis tíos. Y hubo un momento que a mí me dejaron solo. Pero como yo tenía tantos amigos de la empresa, de la universidad, eso se convirtió en mi familia. Y son muy buenos, trabajaron muy bien. Entonces yo vengo para acá y se me convirtió en mi familia. Entonces mi mamá sabe. Lo que hace mi mamá es que cuando me voy con tanta gente va y me ayuda a hacer un sancocho y hacemos el sancocho. Y ahí me quedo con mi familia que son mis amigos. Y voy y les doy vuelta. Mi papá viene y me da vuelta. ¿Cómo va? Yo voy como le está yendo. Le ayudo ciertas cosas. Le viene también. Cuando estoy encartado, mamá, ayúdeme con eso. Papá, ayúdeme. Pero sigue siendo esa armonía. Y en la familia Silletera también, por ejemplo, yo lo puedo decir tranquilamente. Yo he estado embalado a las 10 de la noche por flores y el año pasado llamé a Carmen Londoño y a Mauricio Londoño. Estoy embalado por cartón y por flores. Véngase para acá. Y inmediatamente llegué y me mandaron con flores y me mandaron con cartón. Me dieron hasta aguardiente. Entonces esa familia también existe porque a veces se ve como una rivalidad. No, yo lo puedo decir es que no. Antes nos ayudábamos impresionante. Hay gente que ha llegado a las 2 de la mañana con flores a mi casa porque estoy embalado. O yo le mando flores a las 3 de la mañana. Y existe esa familiaridad porque simplemente hace parte de la simbología. Pero somos una unidad y una familia de toda la cultura Silletera. Muy bien. Han viajado por todo el mundo. Han dejado muy en alto el nombre de nuestro país. Ni más que el departamento. Y de esas historias que han tenido Martín y todos los silleteros en otras partes del mundo. Vamos a hablar después de este primer corte para los mensajes institucionales. Ya volvemos en punto de vista. Estás viendo Punto de Giro En Hidroituango trabajamos sin descanso para superar todos los retos. Y en cada meta lograda están los miles de corazones que nos han apoyado. A las comunidades, a las instituciones y a un país que se ha unido en solidaridad. Gracias. Seguimos poniendo nuestro corazón y nuestra fuerza para cuidar la vida. El ambiente en superar este momento. La esperanza sigue viva. Hidroituango es Colombia. El macizo colombiano, ese nudo en donde nacen las cordilleras central y oriental, es un lugar clave para la seguridad hídrica de Colombia. En sus picos nacen los ríos Magdalena, Cauca, Putumayo, Caquetá y Patía, los cuales producen el 70% del agua del país. En él confluyen los biomas andino, amazónico y pacífico, lo que lo convierte en punto clave para la biodiversidad colombiana. El COMPES 3915 da los lineamientos para el desarrollo regional sostenible del macizo colombiano. Cauca, territorio ambiental para la paz. No, 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 no. Estás viendo Punto de Giro. ¡Olé! La orquídea y el girasol, el pompón y la azucena, y la más hermosa flor que es Marcela Baena. ¡Olé! Las silletas son las obras de arte y también colores, para los que no conozcan, son puros memes de flores. ¡Olé! ¿Cómo me viste ahí, tía? No, 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 pero estamos, pues, en feliz regreso. Martín, hemos visto durante todo el programa este carril acá, pero no es solamente el accesorio, sino lo que simboliza para todos ustedes. Y este específicamente, estuvimos a punto de perderlo. Yo tenía otro que me regaló mi papá cuando vine de Arauca, que estaba trabajando un tiempo en estrategias de prevención de asientos, con una antipersona, la Fundación Mi Sangre y otras ONGs. Y tenía un carril que lo amaba, pero era un maletín carril, era un de acuerdo, te lo cuento. Y ese sí se dañó, pues, porque ya lleva mucho tiempo, y me regalaron este carril de mi papá. Y yo lo uso mucho, el otro sí lo usaba cotidianamente, este sí lo usaba, pues, en el tema de feria. Y hace más o menos unos tres años, iba a hacer una vuelta, no, a firmar contrato en el municipio de Medellín, en una época de feria. Firmé contrato, cuando fui a firmar, empecé a buscar el lapicero por ningún lado, en el carril. Y yo, Dios mío, mi carril, se perdió el carril. Y el taxista, pues, digamos... ¿Se había quedado en el taxi? Se había quedado en el taxi. Yo no tenía, la verdad, me van a excusar, pero no tenía plata para comprar otro carril. No tenía, entonces estaba buscando quién me prestara un carril. Faltando un día, estaba acosado y buscando quién me prestara el carril cuando me dicen, Martín, lo meditan afuera. Y yo, ¿quién? Ah, que un taxista. Pero yo no mandé a traer flores, nada. Ah, que no sé que salga. Cuando yo vi ese señor... ¿Afueras dónde? En mi casa, Santa Elena. ¿Hasta Santa Elena? Hasta Santa Elena. Cuando yo vi un señor con el carril aquí terciado, y yo, ay, Dios mío, yo no puedo creer, el señor, Dios lo bendiga, muchas gracias. Entonces, vea, hombre, para que desfile, vea, que es que vea... Yo no sé de dónde sacó mi... Y durante la carrera, hablaron del desfile, o sea, él ya sabía que ese carril era porque era silletero y te estaba llevando a la alcaldía. Sí, yo lo único que le dije a él era que iba para el municipio de Medellín a firmar el contrato de silletas. Y me dijo, ay, como viene tanta gente, eso se vuelve un taco impresionante. No tocamos sino ese tema de ahí. Sí. Hasta que el día, vea, hombre, para que desfile, hombre, que es que esto no tiene con qué desfilar. Ya, hombre, son 200 millones de la carril. No me cobró un peso. Yo no sé de dónde sacó mi información, no sé de dónde se metió. La generosidad. Impresionante. Y en esa época, pues, uno no acataba, como toman la foto, pero ese señor era el ídolo para esa época de las redes. Pero fue mi ídolo. Fue mi ídolo, porque fue y me lo llevó hasta la casa, faltando un día para el desfile de silletas. Otro que ojalá esté viendo el programa, porque ese sí que merece un aplauso gigante. Bastante. Que somos más los buenos, mire que la gente devuelve las cosas. Y a propósito, en ese carril que es tan típico de los antioqueños, no solamente del campesino, sino que ahí se pueden guardar múltiples tarjetas, libretas, un montón de cosas tradicionales. Pero, ¿qué carga Martín Ateortú, un silletero tan joven ahí? Si a mi papá le preguntan, la candela, la aguja diaria, el naipe, los dados. Si le preguntan a Martín Ateortú, la ondaño, la tabla, el celular. El cargador. El cargador. Y los demás elementos. Sí, sí. Pero bueno, el simbolismo es lo que tenemos. Ojalá, Alex Nieto que está viendo el programa, es de los que tienen un mejor carril en Santa Elena con 240 elementos. Es un silletero joven como yo, tiene 38, 39 años. Y ese sí tiene un carril con todos los elementos. Y cuando usted se reúne con él, le cuenta y eso es una historia espectacular. Hay silleteros que obviamente conservan ese tipo de cosas. A ver, yesquero, que es la candela antiguísima. Sí, la viejísima. La aguja de arre. Eso se dañaba uno la mano prendiendo a jabón. Para tejer costales, la aguja de arre, que es grandota, el naipe, el dados, toma todo. Yo creo que tengo una aguja de arre. A ver, miremos qué tenemos ahí. A ver, sí, claro que sí. Fotos de la novia, fotos de la esposa, fotos de otra. Ah, bueno, sí, cargo... En los bolsillos secretos. Ay, yo me voy a decir. ¿Es el padre Marianito? El padre Marianito que se me descabe eso, pero... La cabeza del padre Marianito. Es el curan sin cabeza. Bueno, no sé, el problema está en la cabeza. La aguja de arre creo que la sacamos ayer para hacer una silleta. Así es Juan Pablo II. Pero bueno. ¿Cuándo se empieza a preparar físicamente para el desfile? Es decir, yo me imagino que todo el año tienen buen estado físico y de por sí la gente que trabaja en el campo es de muy buen estado físico, pero tienen algunas rutinas especiales para empezar a prepararse para los días del desfile o una hidratación especial. ¿Cómo trabajan normalmente ustedes? ¿Cuántos ancones al día? No, es verdad, mire, antes creo que no se necesitaba por el tema de que era la rutina y la cotidianidad de los silleteros, porque obviamente, digamos que el desfile silleteros sabemos que nació de toda esa cotidianidad, que se levantaron a las 5 de la mañana, su esfuerzo era ir a trabajar, se acostaban dos horitas y bajaban a Medellín, caminaban, y ese era el ejercicio cotidiano. Entonces, digamos que cuando llegaron al desfile ya era un joven, ya era relajadito. Pero hoy en día cambian los tiempos, nosotros somos más sedentarios porque estamos en una oficina o estamos en unas reuniones o otras cosas, no todos, pero sí algunos, y no tenemos esa activación como la tenía nuestros abuelos o nuestros padres. Y realmente en mi caso, yo a veces que me cuido mucho, me alimento bien, a veces hago ejercicio, muchos de los silleteros hacen ejercicio también porque se mantienen y quieren estar bien para esas desfiles de silleteros. Nos cuidamos mucho, aunque no se vea, pero el trasnocho es... Sí, se acaba de doble. Y eso es de lo que más se habla el día del desfile, que ellos están trasnochados, y uno hace fuerza de pensar que están muy trasnochados, que está haciendo mucho calor. Pero sin embargo, los días antes, después de trasnocho nos cuidamos demasiado. Yo, por ejemplo, tengo como una lesioncita y me dedico todos los días. ¿No puedo jugar el partido entonces? Sí, hace tres años yo me lesioné haciendo una silleta y peleé con el médico hasta que terminó llorando conmigo, hermano, le toqué rogar, déjeme desfilar, venga. Se me insertó un alambre acá, haciendo la silleta, me tocó arrancar para el hospital, era en la una de la mañana, mis amigos ahí ayudándome con la silleta, y me dijo, no puedes desfilar. Ah, yo me senté en esa llena, hermano, venga, venga, yo estoy bien, venga. No puedes desfilar, cuídate la salud. Y yo le conté una historia y me dijo, bueno, está bien, pues, te voy a hacer algo para que desfiles. Y al otro día salí después a desfilar con todos los cuidados, con todo, y bueno, me fue bien. Pero nos cuidamos mucho. La verdad es que sí nos cuidamos mucho porque ese día hay que botarla toda, con todo el amor y toda la pasión. Y a propósito del cuidado, uno sabe que ustedes van, digamos, preparando la silleta, pero también llega mucha gente porque hay planes turísticos y todo eso. Para ustedes, me imagino que también hay unos momentos en que quisieran estar solos, pues, como decir, voy a poner este detalle aquí, y todo el mundo, ay, venga, yo me tomo una foto con usted, ay, venga, yo le ayudo a poner esta flor. Eso se convierte en incomodidad. Ustedes están preparados todo el tiempo para decir, venga, que le hace, abramos la puerta de la casa y que nos vean. El manejo, sobre todo, con la gente de otros países, que llega con tanta ilusión. Nosotros sabemos que es importante para el público y para nosotros no alcanzamos a dimensionar ese cariño que genera ese arte floral. No nos alcanzamos a dimensionar, pero nos preparamos. Pero sí es verdad que necesitamos unos momentos de intimidad. Primero, en la concepción de la idea como tal, porque eso realmente son ideas, muchas ideas, pero realmente la que uno juega es la que uno realmente cree con los concesos de las otras personas. Y días previos, yo sí trato de, por ejemplo, en las noches que estoy con las personas que me lluvan o estoy solo, sí aprovecho un momento de intimidad para colocar mi sello. Para que el último día sea lo general, ¿cierto? Pero yo sé que todas las familias, los García, los Londoño, los Zapata, tienen que tener ese momento de intimidad porque, digamos que, de hecho, nosotros le hablamos a las silletas, yo le hablo a los muñecos que estoy haciendo ahora, les tengo nombre, Lola, Teso, y empiezo a hablar con ellos y empiezo a crear porque sí necesitamos esos espacios. Ya cuando el último día, ya es que ya tenemos esa conexión con las silletas, ya hemos tenido esos espacios de intimidad, ya hemos colocado nuestro sello, ya hemos casi quedado de forma a la silleta y al último día, pues, la gente ya la ve y algunos participan. Hay gente que no permite, pero yo sí participo, que participo un poco, pero participan. Martín, en este momento estamos hablando de las silletas para el desfile del 12 de agosto, pero ustedes tienen otras salidas en el año, nacionales e internacionales. ¿Quiere decir que están trabajando en otros diseños para ese tipo de desfiles o por lo general hacen esas salidas con el mismo diseño o con las silletas que ya han sido ganadoras? Digamos que eso se divide en dos, y ahí también hay otro tema simbólico, por ejemplo, digamos que los premios para un ganador, bueno, vuelvo a repitar, el proyecto de vida para un silleta es ganarse un absoluto, un primero, un segundo, y eso es, además, porque el municipio de Medellín, la corporación, a través de la promoción de ciudad, digamos que valoran ese esfuerzo, ese silletero, y cuando hay promoción de ciudad en otros países, que van, vengan, invitan desde el tema del turismo, vengan a Medellín, conozcan a Medellín, transformación de Medellín, llevan silleteros como patrimonio nacional a elaborar una silleta, entonces el ganador tiene esa oportunidad, entonces por eso nosotros somos tan orgullosos de decir, bueno, fuimos a Londres porque nos ganamos el primero, fuimos a no sé qué, no sé qué, y lo que hacemos es que el comité organizador de esos eventos, a nivel internacional y nacional, pues nos pone a elaborar una silleta de promoción de ciudad, Medellín, Colombia, Destino Colombia, otra silleta. Entonces, llevamos la flor, llevamos parte de los materiales y allá construimos la silleta en diferentes lugares donde vamos a exhibir y a promoción a la ciudad. Caneca tuvo la oportunidad de viajar con esas, esos tienen historias, y no cerquita, lejos. A eso iba, a eso iba. Ah, y esa también la tenemos que contar ahora. A eso iba, en 2003 tuve la oportunidad de viajar con un grupo de silleteros y no se había realizado desfile por allá, entonces la gente decía... ¿Por allá es en Londres? En Londres, sí. ¿Por allí en Londres? En England. Sí, sí. En London. No, decían, bueno, pero permiso, ¿para qué les vamos a otorgar permiso para desfilar con unos ramos de flores? Entonces les decían, no, es que no son ramos de flores, pues les traducían, no son ramos de flores los organizadores. Son silletas. Son silletas, unas obras de arte. Cuando vengan, los invitamos para que vean de qué se trata, que por eso es que tienen que desfilar por una calle, porque allá no cierran ninguna calle. Cuando ven la reina de Inglaterra, en una silleta, el puente de Buckingham, me dijeron, Dios mío, ¿qué es esto? No, claro, bien pueda, salgan. Todo el mundo paraba, se paró el tráfico en una ciudad como Londres, y eso fue realmente muy significativo, muy bonito. Hay muchas experiencias, me imagino, Martín, con esas salidas a otros países, con ese desfile de silleteros, tanto de los colombianos que están en otra parte como de otra gente. Demasiado, es que hay silleteros, o existen silleteros que han estado en diferentes países. Mi papá se perdió dos días en Tokio, y vino y trajo fotos, y me dijo, esta muchacha me acompañó en Tokio todos los días, casi que durmió en mi habitación, está tan formalita, y yo, las fotos, y yo, papá, yo no te puedo creer. ¿Qué te pasó? Papá, yo no te puedo creer que casi que dormiste con Carolina Cruz y no te diste cuenta. Y esta niña, y hablaba español. Sí, claro. Entonces, que tan niña, la linda, la bonita, y yo, pero, vea, María, papá. Y en Nueva York, un homenaje muy bonito que le hicimos a las 24 personas que fallecieron en las Torres Gemelas, al año siguiente, llevaron esos números de silleteros para conmemorar como esa fecha, y eso fue una cosa impresionante, el público latino allá esperándonos, eso parecíamos Juanes, parecíamos Shakira, impresionante, porque nos bajamos los carros y era la aglomeración de público esperándonos. Una señora, mira, Grajales, se perdió, porque la emoción se tiró en esa multitud, y nosotros esperando en el desfile y ella todavía sin poder salir de la multitud, y todo el mundo la abrazaba, y comenzamos el desfile y ella llegó como a la hora del desfile. Entonces son una cantidad de historias, el cariño, la emoción que se siente al llegar a otros países, y también la rareza del caso, porque de pronto hay silleteros públicos que no conocen las silletas, pero cuando ven una situación tan bonita, digamos que les... Sí, es que es como sui generis, pues no se conoce como otro país donde hagan ese tipo de obras de arte, con flores, menos de flores. No sé si pueden enseñar, pero antes tengo un seguidor en redes sociales de Japón, y me escribe todos los días y el señor hace silletas en papel en Japón, y esta semana hizo un desfile, y yo empecé, yo miré a verlo en redes y empezó a hacer la réplica de la silleta, y me escribe, voy bien, voy bien, y esta mañana precisamente me escribió, lo logré, y preciso, el armazón de la silleta... en papel, pero el armazón en madera lo hizo igualitico, entonces yo le escribí, felicitaciones, lo lograste, me mandó como la carita de llore, de la alegría, entonces genera, genera, eso genera, digamos que extrañez, pero a la vez admiración a algunos países del mundo. Aquí estamos hablando de una tercera y cuarta generación, Martínez de la tercera generación, ya hay cuarta generación, hay hasta quinta generación de silleteros, pero eso es de pronto de los avances que se ha tenido con la tecnología, pues ustedes sacaron el desfile de silleteros mucho más de lo que ya ha salido. De pronto no es que se partan dos listos, sino que antes se complementa esa historia, ese saber empírico de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, con esa capacidad creativa que algunos van innovando viendo situaciones en redes sociales, viendo otras situaciones que se pueden dar. Por ejemplo, hay un silletero joven, lo van a ver en el desfile, que está haciendo, para mí, la primer silleta en caricatura. Entonces empieza a mirar. ¿Va a estar en este desfile? Sí, va a estar en este desfile. ¿Cómo se llama? Después les digo cómo se llama. Silleta Tunes. Silleta Tunes. Es que tengo aquí lista para el desfile. Pero me mostró el diseño y uno dice, sí, o sea, son pequeños detallitos, pero va a ser la caricatura de la caricatura y bacán, ¿cierto? Entonces comienzan a mirar. ¿Y esa es en qué categoría? Artística, claro. Martín, una silleta, uno ve que eso debe pesar muchísimo. ¿Cuánto puede pesar una silleta? ¿Y es más pesada una silleta o la cruz del matrimonio? ¿Qué es más pesado? Yo creo que... ¿No se ha casado? No me he casado, entonces no puedo hacer la cosa. Por lo menos dejémoslo con la silleta. Su papá sí. Pero una silleta, desde 50 hasta 120 kilos. De hecho, sí hay algo muy bonito es que hemos hablado de humanizar el desfile. Primero, porque nuestros abuelos tenían la capacidad de cargar y por ese tema de salir adelante, se esforzaban mucho, entonces la carga no se hacía tan pesada, podemos decirlo así. Pero hoy en día ya como exhibición entre el desfile de silleteros, una silleta de 120, 125, de cuatro metros, porque vos te acordás que en esa época eran de 3,50, cuatro metros, digamos que sí se veía un tema de esclavismo, entre comillas ahí. Entonces, con las organizaciones estatales y la corporación de silleteros comenzaron, vamos a humanizar, o sea, no hay necesidad de ser un desfile tan grande, tan pesado, y le bajaron media a 230 y empezaron a regular el peso. Pero hasta hoy oscilan entre 105, 114 kilos hasta más o menos 30, 40 kilos que es lo mínimo. Es que a uno, por ejemplo, en las ferias de las flores y todo eso, lo llaman mucho, ven, necesito una trobita para el niño que es para una tarea. Ustedes no lo llaman mucho, ve, ayúdame a cargar la nevera que hoy es de trasteo, ustedes que son capaces de cargar, o la lavadora. En la oficina me están viendo, que no me pueden cargar tanto material para logística. ¡Ladu, venga que usted es capaz y no se daña la espalda! compañeros de gestión social y comunicación, Martín, venga que usted sí ya hay, pero usted es capaz de alzar esta carpa, venga Martín. Pero bacano, no, bacano el cariño que le tiene todo el mundo frente a ese tema. Pareciera algo decorativo, pero también es importante cuando ustedes ya están terminando esa recta final de la silleta y ya tiene que vestirse, ponerse el atuendo para bajar, ¿cómo es ese ritual? ¿Cómo lo organizan? Ahí es donde son, no, siempre son importantes y eso sí lo agradecemos a nuestras matronas, a nuestras madres, es ese amor que le tienen, pero ahí sí es el protagonismo de la mamá, porque mi mamá siempre llega, aquí está, aunque yo vivo parte de mi mamá, cuando menos piensa, llega a mi casa, Martín, aquí está su atuendo, esto está planchadito, está bien blanquito, no se vayan a ensuciar, y cuando va donde mi papá también lo mismo y así son todas las mamás, o sea, eso es muy bonito porque realmente tenemos que estar presentados para la época y para ellos es muy memorable porque ese era el traje cotidiano, o sea, no es nada lejano a lo que siempre se diría porque ellos para bajar a Medellín necesitaban pantalones cortos, negros, de presencia y ese es el traje de ellos para nosotros ya es un atuendo muy simbólico, pero digamos que la transformación es lo que le sube la emoción a uno, yo me siento silletero en ese momento, pero cuando ya me meto bajo ese atuendo ya me siento el silletero. Ya es la transformación total. Total. El próximo 12 de agosto desde las 2 de la tarde empieza el desfile de silleteros durante la mañana, se empiezan a abrir las puertas en las graderías para que todo el mundo empiece a ubicarse, más adelante vamos a hablar precisamente de cómo asistir al desfile de silleteros, quiénes vayan a estar, dónde adquirir las boletas y todo el apoyo que ustedes han tenido como corporación por parte de las autoridades para poder llevar a cabo este desfile. Estamos en Punto de Giro, escríbanos a numeral.giro.tm. Hacemos una pausa y ya volvemos. Estás viendo Punto de Giro Más que le dicen al nacedero O Iván, verde y negro ¿Cuánto van a ir a colar? ¿Qué querías, hija? ¿Cuántas manzanas? Mil Esto es un patrimonio de los antioqueños, esta plaza no la pueden vender. Esto es una antigüedad porque esto es patrimonio. El patrimonio debe proteger la identidad. Es una posesión, es un bien que yo tengo. Eso es lo que pienso que es un patrimonio. El patrimonio Defensoría del Pueblo Defender al Pueblo es defender la paz. Defensoría del Pueblo Por eso les digo Haciendo una veña Me voy pa' Medaño, papá Me voy pa' la feria Estás viendo Punto de Giro Desfile de silleteros Nuestra ciudad Los ofrece Y por ese colorido Es que Medellín florece Se preparan todo el año Para un éxito rotundo Se hace en Medellín Se deleita todo el mundo Martina Teortúa Participante del desfile de silleteros Ha sido ganador Y bueno Martín Anécdotas que hayan pasado en el desfile de silleteros En las versiones en que ha estado O que conozca de los antepasados Por ejemplo Un silletero con lumbago O con una ampolla O que usted diga Dios mío Que se le olvidó talgo El primer desfile La más bonita para mí Fue que el año pasado Pues con mi papá Llegamos a los primeros lugares Yo no lo había visto Yo estaba desfilando Cuando llegué Desfilando no estaba De finalista Porque es una emoción La finalista es que te colocan Una ensina Que finalista Eso es el desborde De la emoción Usted todo el mundo Abrazándose Porque eso es el logro Pues para llegar hasta allá Les ponen El bombón que llama Finalista Y después les dicen Y luego pasan al corral Donde están los medios De comunicación Las presentaciones Que eso es el clima Más fue de un silletero El corral de los medios De comunicación Y Ya veo Como preparados para el tema Cuando yo llegué ahí Yo no había visto a mi papá Yo no había visto Sin embargo Cuando pasé Entonces estaban de finalista A la artística Sí, pero como premian Premian una Luego premian la otra Salen otros y premian la otra Entonces premian la primera La emblemática Luego la monumental No sé qué Yo sabía que mi papá Estaba de finalista Cuando yo pasé Vi que venían los finalistas De emblemática Y yo no vi a mi papá Y yo Eh, será que yo estaba Pero yo entré normal Yo como que me extrañé Cuando yo gané Cuando iba en el segundo Porque hay otra historia bonita Yo siempre sueño Que me cogió la tarde Pasé en la silleta Que estaba haciendo un perro Y me quedó como una chucha Que estaba haciendo una madre Y me quedó como una bruja O sea, la pesadilla Uno sueña que empieza el noticiero Y que uno todavía está en un taxi Exactamente Entonces el año pasado Yo soñé Empecé a soñar cosas bacanas Que ganaba Que ganaba Que ganaba Y yo soñé una época En que el quinto lugar El cuarto lugar Mejor dicho Quinto lugar tal persona Cuarto lugar tal persona Quinto lugar Y yo esperando En el sueño Tercer lugar tal persona Segundo lugar tal persona Y que cuando dijo Que Martín Ator El cuarto del primer lugar Yo salté de la cama Del sueño Entonces me dejaron dormir Ese mismo sueño Cuando empezó el quinto La misma persona Que yo soñé Se lo ganó Ah, sí El cuarto Se lo ganó El tercero Se lo ganó Cuando dijeron el segundo Yo dije Si se lo gana Francisco Quintero Yo soy el primero Yo soy el ganador Claro Cuando dijeron Francisco Quintero Yo empecé a llorar Y miré a mi papá Pero es que aquí estamos Es ante una Oíste Y vos no me puedes decir Los seis números Los sinergí tanto Que así se dio Cuando dijeron el segundo Yo volteé Ya estaba llorando De la emoción Porque yo me gané Cuando miré Mi papá al lado De primero Y yo no puedo creer Ahí sí que Primero Cuando dijeron Martín Ator Yo estaba celebrando Yo me letré a mi papá Lo abracé Lloré Le dije que muchas gracias Porque yo tenía También tenía calculado Que sí Que iba a agradecer A mis abuelos Que están muertos Que a mi papá Por todo ese premio Porque yo ya Va 16 años buscando Pero ese primer premio Esa secuencia ¿El primero eras Martín O Martín papá? No, yo Martín hijo Martín hijo La secuencia era tal Como estaba Quinto, cuarto Y el primer lugar Era yo Y el papá también ganó Primer puesto En emblemática Cuando dijeron el segundo Yo miré Y miré a mi papá Y que no me he dado cuenta Que le había ganado El primer puesto Claro Claro Ahí sí la emocioné Y me le fui Y lo abracé Le dije que muchas gracias Y bueno Fue un momento muy bonito Esa es la historia Que más me ha gustado a mí Hay una que se hace Y yo le pregunté Una vez a mi papá Y me dice que es cierto Cuando antes No era tan organizado Llegaban Y los jurados Buscaban como el silletero ¿Quién es Martín Atevortúa? ¿Dónde está la sussilleta? Ah, vea la doctor Vea el jurado Es esta, es esta Ah, muy bonita Pásala ya Que usted es finalista No era tan organizado Entonces cuéntame Que una vez Estaban buscando un señor Eh, Raúl Eh, creo que Raúl Grajales Don Raúl ¿Quién es Don Raúl Grajales? Raúl y cualquiera De los mismos apellidos Y ese señor arrancó Doctor, mía, mía, mía ¿Por qué? Córrala que me dañó el saco Vea con el clavo Son historias No, y hay muchas Anécdotas Que hacen parte De la historia del destino La historia de Esteban Amariles Y de Gael Ondonio Dos esposos Porque la historia de mi papá Y yo pues En la historia nunca se había visto Don papá y un hijo Compitiendo por el ganador absoluto Porque los primeros lugares Compitan por el ganador absoluto Gael Ondonio Y Esteban Amariles Es esposos También una vez quedaron En En los primeros En los primeros lugares Entonces también es una historia Muy bonita Porque encontrarse ahí Ese trabajo de familias Es muy bacán Estás hablando Martín De antes no era tan organizado Ahora es más organizado Ahora, ahora, ahora Y es que desde el 2015 Los silleteros Y su tradición Es patrimonio cultural Inmaterial de la nación ¿Qué tanto les ha favorecido A ustedes ese título? Desde 2015 Estamos hablando De tres años para acá Yo creo que es visibilidad Para la manifestación silletera Si bien se trabaja Muy duro en ese tema Digamos que ya Paso las fronteras Que se deben de pasar Para ser reconocidos Porque digamos Que la manifestación Demuestra mucho De sus valores antioqueños De esa solidaridad De una cantidad de cosas Que digamos Que se deben de recuperar Y el silletero Encierra ese tipo de cosas Y ha generado Mejores procesos Culturales Para Antioquia Para Colombia Para los silleteros Digamos que eso implica Que el silletero Tenga una mejor organización Que de pronto Los silleteros también Vamos en ese proceso También estén mejor incentivados Que cada día Entre comillas Signifiquemos Pero no desde el punto de vista De la tecnología Sino de mejorar Los procesos culturales Y de las silletas Como tal Que nuestras generaciones Futuras que vienen Sigan impregnándose De la cultura silletera A través de los talleres De silleteros Que tenemos En el corregimiento De toda la promoción Que tenemos A nivel internacional De promover Los cultivos de flores En Santa Elena Porque hay que recuperar La vocación agrícola Que Santa Elena existía Porque hoy Se convierte En una vocación turística Y que se pueden complementar Entonces digamos Que eso permite Seguir avanzando Y ojalá Y recuperar Y seguir avanzando Recuperar Y seguir avanzando Una invitación muy especial A todos los televidentes Y es que Asistan al desfile silleteros Se ha comentado Que van a privatizarlo El desfile no se privatiza Sencillamente Se ponen unas graderías Para que alguien Que pueda pagarlo Lo pague Y de resto Todo el desfile es gratuito Para que puedan apreciar Todas las categorías De silletas Y por supuesto Ya lo vamos a estar viendo Es muy sencillo El desfile de silletero Se ve en la calle O por Telemedellín Que entre otras Hacemos una transmisión Muy, muy linda Muy linda Con mucho sentimiento Esa es la palabra Del desfile de silleteros Es el próximo domingo 12 de agosto Pero una persona Está aquí en la casa Vivieron unos familiares De otra ciudad Quieren ir al desfile Hoy ¿Qué hacen? ¿Lo ven por Telemedellín? ¿O qué? No, no, no Para No, no Es una adivinanza Lo sentí como una adivinanza Para tener acceso A la boletería ¿Qué hace una persona Que quiera ir al desfile De silleteros? Pues las boletas salen Y digamos que ya Están vendiéndose algunas La otra alternativa Es que Santa Elena Está abierta Para las personas Que quieren ver Hacer las silletas Los silleteros Y los campesinos Están muy abiertos A ese proceso Obviamente está el proceso De fincas y lleteras Donde hacen las diferentes Salidas turísticas Y la gente va Y aprende A través de las experiencias Escenificar Viene el cultivo de flores Pero también hay otras familias Que permiten Y abrir sus puertas Para que la gente Vea ese arte tan bonito Que de verdad Nos enorgullece Que la gente lo aprecie Y lo ame tanto Como lo amamos nosotros Y que cuando hablamos Se invierte Exactamente Cuando se habla Del costo de las boletas Y todo ese recaudo Es precisamente Para los lleteros Hay que ser muy claros De que ese dinero Obviamente Se paga Unas silletas A los silleteros Los silleteros Tienen un incentivo De cierta plata Para digamos Cubrir los gastos La otra Es lo que hablamos Promoción de ciudad De ahí sale La promoción de ciudad No simplemente Por irnos a pasear Sino porque realmente La ciudad Necesita mostrar Todos los procesos De transformación Hemos vivido Una ciudad Que ha tenido Diferentes matices Situaciones Y que han pasado Cosas muy buenas Que necesitan Mostrarse a nivel mundial Y cambiar la cara De esperanza Que esta ciudad Se merece Y eso es lo que Hacemos nosotros A través de ese Granito de arena Que es las flores Cubona flor Queremos cambiar la cara Porque ya cambió Medellín Me parece Uno de los programas Más lindos Por una razón Muy especial Desde el principio De nuestro saludo Hasta el final Martín tuvo Como los ojos Echarcaditos ¿Cierto? Hablaba con tanto sentimiento Y yo sé que así mismo Es el día Del desfile de silleteros Eso nos emociona mucho Los compañeros Me dicen Martín El Llorón Porque cuando ellos Empiezan a vivir En televisión En redes sociales En enfocar Para el tema Pues Martín El Llorón Se le ven los ojos Aquí con estas luces Más todavía Pero eso no es debilidad Eso es sensibilidad Muy bien Fue un placer Haberte tenido aquí Vamos a estar muy pendientes De todos Los Atehortúa Los Grajales Los Londoño De todos En este desfile Número 61 De silleteros En Medellín El 12 de agosto Gracias Martín Muchas gracias a todos Y por esta invitación Muchas gracias a ustedes Dios bendiga A los Grajales Grisales Y Atehortúa Porque es que Gracias a ustedes La tradición Continúa Mucha gente Los admira Pues yo también Los admiro Por eso Los silleteros Están en punto De giro Muchas gracias Una buena noche